Tiene que ver con la actualidad de la mujer. Actualmente la mujer se está desenvolviendo en más ámbitos, ya no nada más en su casa. ¿Tú crees que la mujer, con su comportamiento, le ha dado el valor necesario al papel que actualmente está jugando precisamente la mujer en la sociedad? Sin duda alguna, la mujer ocupa puestos muy importantes que antes solo le correspondían a los hombres. Esto es motivo de orgullo. Sin embargo, no podemos generalizar, ya que cada quien vive de acuerdo a sus principios. Considero que es solo cuestión de respetar la libre expresión. Gracias.